Las ventas han cambiado para siempre. Los clientes ya son digitales. El 80% de los clientes busca informarse en Internet antes de comprar. Y el 75% de los clientes prefiere hacer las primeras fases del proceso de compra digitalmente. ¿Y tú? ¿Estás preparada, preparado para la venta digital? Y fíjate, no decimos que la venta presencial vaya a desaparecer. Los vendedores del presente y del futuro son híbridos. Hola, soy Luis Fon, director del Agile Sales & Marketing Institute. En los últimos años hemos formado a miles de profesionales de marketing y ventas de centenares de empresas, grandes y pequeñas, en más de 20 países. ¿Quieres convertirte en una vendedora, vendedor digital? Te explico cómo. En nuestro curso de vendedor digital, lo que tenemos son tres grandes pilares. Primero, neuroventas. Segundo, social selling. Y tercero, productividad digital. En neuroventas vas a aprender la venta científica. Cómo venderle al cerebro humano, utilizando técnicas racionales, técnicas para atacar al cerebro reptil y técnicas emocionales. Todo esto, bien estructurado, hará que tus discursos de venta sean muchísimo más efectivos y sabrás cómo trabaja el cerebro humano para poder utilizar los mejores argumentos. En social selling aprenderás cómo potenciar tu marca personal y la marca de tu empresa. Aprenderás cómo prospectar mediante una técnica muy amable y muy efectiva. Y también aprenderás cómo estar cerca de tus clientes a través de las redes sociales. Todo esto te va a dar una productividad que nunca habrías creído en redes sociales. ¿Qué es la productividad digital? Bueno, primero, nos pasamos la vida ahora hablando delante de una cámara, hablando delante de Zoom, de Teams o de cualquier otra herramienta. Tienes que aprender a estar delante de la cámara. Te enseñaremos los aspectos esenciales para generar confianza, para generar empatía y para vender más. Y adicionalmente te explicaremos un montón de herramientas, muchas de ellas gratuitas, para que puedas aumentar tu productividad como profesional de las ventas. ¿Qué te llevas de este curso? Primero, un conocimiento contrastado y probado. No enseño nada, no enseñamos nada que no hayamos probado y testeado antes. No somos hacedores de cursos de laboratorio, que simplemente sabemos hacer cursos. Sabemos vender y te explicamos cómo hacerlo. Te vas a llevar también técnicas que podrás aplicar inmediatamente. Te lo garantizo, muchas de las técnicas que aprenderás las podrás aplicar 30 segundos después de haber acabado el capítulo o el curso. Por otro lado, el conocimiento está completamente actualizado. Invierto horas cada semana aprendiendo técnicas nuevas, viendo los cambios, porque al final en este mundo cambia todo muy rápido. Que han tenido las redes sociales, las tecnologías, las últimas técnicas. Te llevarás un conocimiento completamente actualizado. Muchas veces me ocurre en un curso que explico que mira, esto salió ayer. Pues esto se ocurrirá en el curso, porque hay muchísimos cambios que vamos a ver que han ocurrido hace muy poco. Conocimiento actualizado 100%. Pero realmente lo que te tienes que llevar de este curso es una transformación personal. Transformarte a ti misma, a ti mismo. De un vendedor analógico o de un vendedor medio digital a un vendedor completamente digital. Que puede aplicar la tecnología, aplicar las técnicas de neurociencia y utilizar las técnicas de productividad para conseguir clientes y para vender más. Es una transformación personal para mí. No es simplemente un curso. Me apasionan las ventas y quiero que consigas lo mismo que consigo yo. Bueno, lo que no tiene sentido es que no nos pidas información. ¿Por qué? Porque te podemos explicar todo lo que vas a aprender o todo lo que aprenderá tu equipo en el curso. Podrás chequear referencias y podrás ver que lo que hacemos te va a aportar valor y te va a dar resultados. Así que nada, tienes por aquí los enlaces para pedir información. Por favor, solicítanos información. Queremos que des ese paso adelante. Te espero en el curso o en la sesión informativa que podemos agendar para que aprendas realmente la transformación personal que vas a tener en el curso. La transformación personal tuya o de tu equipo. Así que nada, te espero online. ¡Gracias!